1, 2, 3, 4, 5 A, E, I, O Sola sin bu A, E, I, O Con sona la A Alex, Ana, A, Lía Si te as faltas vas A, E, I, O Sola sin bu A, E, I, O Con sona la A E, ti, eva, niza Silo zadi sa A, E, I, O Sola sin bu A, E, I, O Con sona la E Isa, ima, Isa que están a excavar A, E, I, O, U son las imujas A, E, I, O, U con sonada Oscar, O, Na, Olga vive su regal A, E, I, O, U son las imujas A, E, I, O, U con sonada U, Ulises U, U, Na un fantasma uuuh Muy bien, le van a pasar a ver, vamos a enseñar a correr Citas, fantasmas uuuh Uuuh, nos vemos muchas caídas a ver, ah Citas, fantasmas ahhh Si vos avisáis ahhh que van a acabar ahhh si resumbran ahhh uuuh y un fantasma uuuh super super muy bien ya eh ¡Gracias!